hola qué tal raza cómo andamos cómo andamos cómo andamos cómo andamos ya vamos mire ya vamos ya vamos para para cocinando con sebastián a vayan compartiendo el vídeo porfa vayan compartiendo vayan compartiendo oiga vine a abrirle a los a los albañiles oiga que ame en este y era hora de salida ya era hora de salida imagínense no 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 qué mal les tuve que dar ahí para digo aquel palas coca les tuve que era algo más porque por culpa mía se me había olvidado y monse que no me acuerda este salud a toda la raza mira que vamos vamos ya rumbo a cocinando con sebastiana ahí déjame darle vuelta a ver a ver es que se le contó esta tierra por eso no vemos aquí hasta tierra trae ahí polvo salud de raza cómo andamos muy buenas noches cómo anda el ánimo de ustedes para compartir ahorita que llegamos ahí con sebastiana en a ver qué nos hace de de comer la señora a ver qué nos hace de comer cocinando con sebastiana a ver qué nos hace de comer no sabemos que nos tenga el día de hoy vamos a ver si si hay algo que diga que padre que cocinó esto doña sebastiana ojalá tenga algo que no sabemos ya ve que yo no sé un ejemplo ayer si me había dicho antier que va a cocinar este como le llaman este arroz con leche antes de delicioso y luego con esas gorditas de a no 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 otro pedres riquísimo delicioso solo a mi esposa que anda estudiando mi esposa anda estudiando mire mi esposa de friega en la estudiadera saludos mi vida ánimo ánimo y pues yo me vine de friega acá para la casa donde andamos trabajando y me habló la jefa dice qué pasó changuito no puede ser que se te olvido le digo perdóneme perdóneme pero no vuelve a pasar se me había olvidado por andar en lo mío la verdad es que se me estaba olvidando mi jale verdad y luego monce que no me acordó también pero fuimos a ver a la familia de 10 que les pareció platiquen mes estés ahóquense que les pareció a la familia de 10 como los miraron si les gustó este hizo falta valeria valeria no estaba entonces si nos hizo falta valeria anda trabajando en en la colección de de basura ya me imagino cómo va a salir valeria no pues ese jales es este de de una friega va de una friega y anda la niña trabajando tiene 16 años valeria si 16 años valeria también grande los niños sabe de quién me quedé admirado me quedé admirado de josecito jesucito si acuerdan de jesucito ya ven cómo está grandote ya el muchacho bien grandote ya está le dicen chuy ellos le dicen chuy pues a los jesús le dicen chuy compartan raza compartan porque ya vamos para para con cocinando con sebastiana ya vamos para allá y pues ustedes vayan compartiendo nuestra transmisión por favor es lo que les pido siempre compartan compartan porque no son buenos para decir chango no seas codo cómprale algo a los niños o ahora les compramos ustedes ayúdenme a compartir que para eso sirven también para mi gasolina y para y para compartir con alguien porque no ya sea con esos niños o con alguien más pero pues compartan que el vino es gratis no le cobran por eso miren ahí va la los de la pastorela mire de la ¿cómo le llaman? este ahí andan ahí andan los de la ay se me olvida cómo se le llaman pero bueno ahí van pues mire vamos en camino raza vamos en camino para cocinando con sebastiana ande ahí ahí sale mucha hambre ahí sale mucha mucha hambre porque porque cocina bien rico la señora delicioso Paquito no sé si nos va a acompañar esta semana no sé un ejemplo ayer no estaba salió hasta las 10 y media yo no sé este cuando Paquito si puede acompañarnos y cuando no este ojalá vaya vaya por el kit de Paquito porque ya ven que no les salieron los ¿cómo le llaman? el sushi lo que pidió mi señora no le salió a Paquito estaba apenado Paquito no te agüites Paquito no te agüites ya será será otro día entonces ya vamos rumbo para cocinando con sebastiana muchas gracias a la gente que comparte nuestros videos gracias 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 si ustedes agradecen algo de lo de lo que hago y y que ustedes digan que padre este agradeceme compartiendo los videos siempre les digo agradeceme compartiendo los videos por todas partes por todas partes este y luego es gratis ni que te cobraran por eso a los que son administradores del grupo no se oye dice no se oye a ver díganme no se oye una persona aquí dice que no se oye nada hola Chaguito buenas noches ¿se escucha o no se escucha? ahí me dicen porque una persona aquí dice que no se escucha que no se escucha nada pero ya ven que hay gente también que hay gente también que lo hace de mala leche para que yo cuelgue la transmisión entonces díganme por favor ¿se escucha? o no se escucha ahí me dicen porfa ¿eh? vamos a hacernos para acá porque aquí van los de las bicicletas ay gracias por tus 75 estrellas muchas gracias Francisco a ver vamos a ver aquí vamos rumbo para Sebastián vamos para Cocinando si se escucha muchas gracias Anita gracias si se escucha mire la gente está diciendo que si se escucha si es que le digo esto hay personas que les falla el celular que les falla la red y tienen que cerrar y abrir otra vez pero hay personitas también que lo hacen de mala leche para que cuelgue la transmisión hay de todo si se escucha gracias si se oye me dicen que si se oye mire para donde vamos para que sepa por donde vamos para que sepa por donde vamos aquí usted puede ver por donde vamos rumbo para Cocinando con Sebastiana fíjese le muestras del camino le muestras del camino muchas gracias a las personitas que se toman el tiempo para compartir gracias y en hacer las recetas también he compartido Romy gracias Víctor Valles gracias hermano gracias gracias Francisca Guzmán saludos este Lorena Mesa a la señora Lorena Guzmán saludos señora linda como está usted señora Lorena Guzmán si se escucha gracias Lucía y a toda la gente que nos va viendo ay wey ¿cuántas mis lentes? ay cabrón dejé mis lentes allá espero que los haya dejado allá oiga espero que mis lentes los haya dejado en la casa y los haya dejado allá no se acuerdan si cuando fui a a comer taquitos dorados los llevaba los lentes le agradecería muchísimo si me dicen cuando fui a comer tacos dorados llevaba los lentes no los haya dejado allá oiga si se escucha vengo de en bus y si se escucha ay muchas gracias Claudia Guzmán mire señora linda ahí anda la señora Claudia Guzmán me da gusto verla señora linda una señora que siempre de poquito en poquito pero siempre ayudando en todas las obras si miró a señora Lorena Guzmán a la familia de 10 espero que usted haya visto porque usted siempre también al igual que la obra de Moana estuvo muy al pendiente siempre ayudando y no me recuerdo pero yo creo que usted empezó en la obra de de la familia de 10 gracias Rosita entonces señora linda me da mucho gusto verla va en bus ella la señora Lorena Guzmán siempre me acuerdo de usted señora linda usted este nunca me ha dejado solo en que sea poquito pero changuito ahí está y créeme que en muchas de las ocasiones que usted ayudó siempre caía en buen momento porque a veces era un sábado y pues apagar los albañiles o a veces era un viernes y este señora linda papá Dios me la siga bendiciendo me da gusto saber que ahí nos va escuchando y ahorita porque miré una Lorena dije Lorena Guzmán me acordé de usted y por eso fue que dije el apellido porque había otra Lorena aquí que me estaba este saludando gracias papá Dios me la bendiga muchas gracias y espero que se haya sentido muy complacida muy contenta haya llorado llorado con nosotros pero pues esta ocasión de alegría de ver cómo cambiamos la vida de Moana y don Leo y que usted fue parte de ello que nunca nos dejó de su mano que siempre changuito ahí va algo ahí va algo y siempre ahí estaba la señora Lorena Guzmán muchas bendiciones señora linda y saludos y bienestar para usted para su su amada familia vamos ya a cocinando con Sebastián mira ahí vamos ahí vamos ahí vamos compartan que es gratis no te cuesta comparte comparte porque vamos a vamos a que les enseñe cómo cocinar hacer algo riquísimo para su familia mi esposa siempre me hace jugo de naranja y créeme que ahorita me cae muy bien porque traigo la garganta reseca pinche monza me pegó la alergia me pegó la alergia y he andado con moquillo estamos aquí mire dice ay muchas gracias dice yanet hernández no llevaba los lentes a los tacos ay muchas gracias te agradezco mucho amiga mira me dice que no llevaba los lentes estoy más contento ojalá los haya dejado en la casa donde estamos trabajando en la construcción si los dejé allá adentro no hay problema porque ya tiene ya tiene tela ya tiene tiene cercado no hay problema y luego ahí hay un este ahí hay un como le llaman un veladuerme ahí hay un veladuerme entonces no hay bronca y este y entonces yo tenía el pendiente dije a la madre no vaya no los haya dejado en los tacos aunque déjame decirles que muchas veces cuando se te olvida algo en un restaurante la gente se lo da a la caja a la cajera o al cajero muchas veces pero a veces sucede dice Goya que los lentes en la casa como dicen dice Goya o dijo Goya es que no entendí es que Goya no está segura que los dejé en la casa ella piensa también ahorita que le pregunté hace rato hace rato que le pregunté a Goya no cree que está tan segura que los dejé en la casa y es mi pendiente porque está cabrón está cabrón comprar un otro lentes este aquí vamos mire ay tengo que pegar esa gripa que trae aquí vamos mire aquí vamos rumbo para conservación gracias a las personas que van compartiendo vamos llegando casi a 500 vamos más 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 compartan más 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 compartan más 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 que seamos un chorro de gente la que nos vaya viendo así que vayan compartiendo por favor la gente que nos sigue compartan este el contenido compartan nuestros videos les di un regalazo no sean méndigos no sean méndigos somos 505 les di un regalazo el día de hoy aquellos y muchos de ustedes que querían ver a la familia de 10 les di un regalazo la verdad este todavía ni creo que fui no me la creo que fui iba con nervios porque porque pues pensaba que también iban a correr dije no se llegan a Moanao entonces este entonces este pues no me la creo fuimos con la familia de 10 les di ese regalo méndigos ándale compartan el video agradezcan de esa manera que digan nada más el changuito que bueno que ya teníamos ganas de ver a la familia de 10 pero no me lo muestran de esa manera yo quiero ver que compartan y que digan ah que chingón mira el changuito fue allá nos dio ese regalo ahí va vamos a compartir este para que haya más gente viéndonos ahí entonces de esa manera yo se los agradezco mucho mucho ahorita pues vamos para cocinando con Sebastiana ustedes saben que Sebastiana cocina delicioso extremadamente delicioso y ahorita ella les va a dar recetas Norita gracias Norita pues ojalá comparta la raza que no nada más exijan ay changuito queremos ver a Moana ay changuito queremos ver a la familia de 10 compartan quizás después los lleven a ver a Chicote si eso quieren o a María y a Ned este pero pero pues también no nada más pidan ustedes también ayúdenme ahí a alzar los videos si no como mucha gente muchísima quería ver a la familia de 10 por eso tengo que me da mucho gusto que pude hacerlo y ahí se los mostré como están jesucito que ya está grandote y este y pues yo pienso que se sintieron complacidos el ver el ver a los niños otra vez después de tanto tiempo que no los miraban que no los mirábamos y van a la escuela y este jesucito ya habla ya camina ya no usa pañal entonces entonces pues muchas gracias gracias y de esa manera yo soy bien derecho en todo lo que les digo siempre me gusta decir las cosas no me gusta guardármelas por eso a veces a algunos les caigo mal a otros les caigo bien pero lo que sí sé es que a la mayoría les caigo bien por eso por eso hacemos tantas cosas juntos y de la mano este pero sí te digo este pues mucha gente changuito queremos ver a la familia de 10 changuito y ya la vieron la familia de 10 ya lo logramos este quizás después les hicimos otra vuelta no sé cuándo pero pero pues sobre eso yo también voy a tomar la decisión de decir ah la raza me apoya la raza comparte los videos comparte nuestro material y pues hoy les toca ver a la familia de 10 vamos a ver a la familia de 10 pero te imaginas que digas queremos ver a la familia de 10 queremos ver a Moana y voy y se las muestro y luego pues el video cuando voy casi no tiene vistas o así entonces pues ahí écheme la mano miren ahorita vamos agarrando rumbo para con Sebastiana aquí vamos mire aquí vamos porque vengo acá de la constructora donde andamos de la construcción entonces ahora entramos por otro lado hoy entramos por otro lado por eso usted ve diferente que vamos entrando por otro lado pues es que vengo del trabajo que se me había olvidado ir a despedir los albañiles gracias a quienes van compartiendo gracias a quienes se toman el tiempo para compartir mis videos muchas gracias siempre compártelos yo le digo a la raza yo le digo a la raza pues no necesite que le diga comparte el video ándale ándale por favor no también apóyanos ahí a a que pues más gente lo vea verdad que la gente estén ahí al pendiente y vean este los videos y pues hacer un boom hacer un boom en las redes sociales verdad hacer un boom para que pues nos vea mucha gente por todos lados por eso yo siempre se los pido saludos mire ya vamos llegando acá frente a Walmart vamos a ver vamos frente a Walmart mire la gente hay hay cinema irá mi amor yo no sabía si me está escuchando mi esposa no sabía que había cine ahí cinépolis mira ahí está la plaza donde está Walmart y todo eso no aquí hay unas plazas muy hermosas mire le voy a pasar esto para allá para que vea hay unas plazas muy hermosas a la gente que no es de aquí que se pregunta pues dónde está transmitiendo esta persona soy el chango me presento y estoy transmitiendo acá desde Durango Durango desde nuestro México lindo y querido y aquí vamos rumbo para con Sebastiana mire vale mire vale ahí vamos así así ahí le muestro ahí le muestro miren raza ahí le muestro muchas gracias a quienes están compartiendo muchas gracias a quienes comparten los videos muchas muchas gracias y que lo haya visto bueno para que una personita dice no no vi el video de la familia de 10 ahí hay videos hice como dos videos mis Goya los puso a bailar zumba mis Goya los puso a bailar zumba así que no se lo pierdan bailaron zumba los niños las criaturas de la familia de 10 bailaron zumba miren que hermoso todo esto mire ahí está el bebe leche donde vino Moana hay tienda hay todo un un rollo mire hermoso todo este rollo hermoso todo este rollo mire hermoso todo este rollo saludos muchas gracias 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 a quienes toman el tiempo de compartir muy buenas noches vamos para cocinando con Sebastiana ya estoy tragando saliva mira que nos irá a preparar Sebastiana a ver que nos irá a preparar para que estén al pendiente que nos irá a preparar Sebastiana esa es la gran pregunta del millón que 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 no más que ahora entramos por otro lado por eso es que usted dice donde fregó donde el chango pues entré acá por otro lado porque vengo de la construcción de la constructora donde trabajamos que se me había olvidado oiga dice mi señora y por qué Goya y para qué quieres a Goya o sea como que no te no te ayuda a recordar que que tenemos que ir por los albañiles pues sí la verdad a mí se me olvidó y luego Goya también se le olvidó no puede ser y entonces pues los albañiles estaban deben de salir a las cinco y media viste la hora que lo dejamos salir a ver carnal ah si traigo échale carnal atrás también anda limpiando el vidrio para que perrota mire saludos apúrale que se nos pone la luz roja nos pone verde oye este yo tampoco vi el video de la familia y diez ahorita lo miran María ahorita nomás acompáñanos por mientras por mientras acompáñanos aquí en el en vivo ya vamos para cocinando con Sebastiana esta señora que cocina delicioso chenguito muy buenas noches está muy bonito Durango sí está hermoso la verdad la verdad está hermoso rayito del Jari no entendí ni qué pedo puso aquí no le entendí nada este saludos a la gente que nos sigue que están siempre al pendiente este de los en vivo acá está un parque muy grande un parque familiar el parque Guadiana y este y ya vamos para allá hermano muchas gracias de cazoleos que no haces mentado el chenguito como me conociste te voy a dar otra otra vez gracias hermano no que estés bien hermano cuídate miren la raza la raza me conoce pues quien no me conoce aquí en Durango tantos años tantos años de estar en los medios de comunicación quien no va a conocer el chango entonces me da mucho gusto me da mucho gusto como anda la raza vamos 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 cocinando con Sebastián para que vea la gente de Estados Unidos que acá también tenemos Akron para que vea para que vea vamos ya rumbo rumbo para las delicias donde se chupa uno los dedos así y yo era que casi no comí ustedes vieron que comí tacos dorados tacos encuerados le llaman con venudra taquitos hechos rollito pero esto es lo que comí bueno y la fruta de mi esposa que mi esposa no lo puedo negar que me que me eche una fruta muy muy rica mi señora muchas gracias mi vida mi señora me echa mucha fruta como como diciendo para que coma fruta para que no coma tanta comida para que no engorde pero me echó demasiada me sobró me sobró poquita y miraba que a Monse le brillaban los ojos a la fruta miraba el topper y le dije quieres no de volada le dio mate ya siempre me vengo por una calle conocida me vengo por una calle conocida oiga me vengo por una me vengo por una calle conocida porque luego ya ven la otra vez me fui por una desconocida dice bien lejos Sebastián hay gente que me dice changuito ya llevas 40 minutos o ya llevas media hora es que estoy muy lejos créeme es un sacrificio diario porque creen que yo les digo a ustedes porque creen que yo les digo raza apóyenme compartiéndolos en vivo para que ojalá puedan ustedes o alguien más preparar esta comida que está preparando Sebastiana está lejísimos donde vive Sebastián está lejísimos tan solo puedes ver que son un cerro y que es por acá en la orilla de Durango donde casi ya no hay casas y este entonces está lejísimo por eso ojalá siempre sea a tu agrado lo que lo que te transmito aquí y ojalá pues me echen la mano para para compartir para compartir los videos y aquí ya vamos ya vamos somos 534 podemos ser 600 podemos ser 600 ándale ese ánimo para arriba para arriba para arriba para arriba vamos a ver todo lo que tengo que hacer miren el trayecto chequen los minutos para que vean que no es fácil no es fácil venir para acá y para que vean por qué los los molesto mucho con que compartan los videos para que vean mire todo lo que pasamos aquí es toda esta subida mire toda esta es subida todo esto mire yo pongo la cámara así usted mira diferente mire pero mire todo esto así poniéndola al ras del al ras de aquí del tablero mire todo esta subida para allá mire ahí viene el taxi aquel de bajada oiga le tengo que arreglar un foco a mi camioneta podemos ser más somos 564 565 ándale para arriba para arriba vamos vamos a llegar con sebastián ahorita y luego como me conecte cuando me conecte de volada ustedes a conectarse y a compartir que al fin les llega la notificación mire somos casi estamos cerca del medio millón de seguidores estamos cerca del medio millón de seguidores entonces pues ya sé que no se va a conectar medio millón ni la mitad ni un millón pero de todas maneras este los que puedan y tienen la chance mira aquí agarra le voy a pasar mira aquí va por la carretera ahora ya empiezo a agarrar pura subida mira por eso mi camioneta anda toda madreada porque mire porque está todo bien feo acá allá queda Durango mira donde venimos fíjate todo lo que hemos subido fíjate todo lo que hemos subido yo andaba allá y yo ahora pues ya voy acá este en en lo que es la parte de acá de arriba mire hola perrito hola los perritos saludos raza muchas gracias muchas gracias a quienes comparten y espero que pues hayan estado muy contentos han estado muy contentos de de poder de poder ver a la familia de 10 de poder saber cómo están 564 vamos para arriba raza ándale súbale súbale compartan compartan a los que son administradores de grupos como siempre les digo a todos los que son administradores o administradoras hombres o mujeres este hermanos echen la mano ahí para que la gente comparta nuestros videos además es siempre por una buena causa y pues ahorita pues es para para que preparen los platillos que prepara esta señora que cocina delicioso la señora Sebastiana delicioso a su estilo ya escucharon sin tanto condimento ni tanto ese rollo y le sale ay 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 para chuparse los dedos la comida ya voy para acá ya voy para acá ya voy para acá nomás que le voy a tomar aquí que ando medio ronco no me tomé el jugo que me preparó mi señora ay está haciendo es que esto ronja no me tomé el jugo que me preparó mi señora en el día pero mira mi vida me sirvió de mucho porque mira ahorita para la alergia pinche monce ya me pegó la alergia que trae ando con moquera también y acá como que me duele un poco la garganta mire como vamos raza chéquense como vamos acá por el cerro ahí está ahí está adorando mira allá abajo entonces vamos acá en un cerro gracias 577 vamos para arriba raza vamos para arriba compartan sin miedo al éxito miren tú crees que por eso ahora para que me entiendan para que me entiendan porque estoy chingue chingue compartan compartan para que me entiendan miren a dónde venimos miren a dónde venimos no es para que me entiendan ahí está Durango allá abajo mire aquí está cerro y allá allá están las casas allá abajo mire todo eso es Durango para allá nosotros vinimos de allá me gusta mostrárselos nomás para que vean porque estoy siempre chingue chingue compartan compartan si no nomás para que diga para que compren los de diga pinche chaco con receta ahí se dice que compartan mire se va a chingar las llantas la camioneta y oíla ya como se oye aquí vamos aquí vamos gracias a que nos compartan gracias papá Dios te bendiga y muchas gracias por tu comprensión y por tu ayuda por compartir mis videos ay 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 uy nomás como pegan las piedras en la camioneta mire y lo que es bajadita oíla tengo que ponerle balatas ah si la zumba de mis Goya si estuvo genial la zumba de mis Goya miren ay 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 llegamos raza ay wey me duele la mano razita miren y traemos dulces de los que mi señora este compró para regalar a los niños ahora en Halloween y este se acabaron miren le dimos a los niños de la familia de 10 también compartido gracias 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 y no y a que y Monse pues en su casa ni modo que a donde este oiga voy a listar mi transmisión muchas gracias somos 600 gracias gracias muchas gracias voy a listar la transmisión este muchas gracias a la gente que nos está compartiendo gracias 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 por todo voy a mire voy a poner el microfoncito a veces se oyen a veces no pero bueno este ya llegamos acá con Sebastiana somos 618 voy a listar los teléfonos porque son los teléfonos que tengo que transmitir por YouTube y por Facebook si tienes la oportunidad y tienes pantalla venos por YouTube porque en YouTube ves en la televisión los monotes o sea en vivo lo ves en YouTube en televisión por Facebook también algunos pueden pero creo que se mira mejor en YouTube entonces si puedes por YouTube míranos porque vas a mirarlo en tu pantalla sale nos vamos a conectar ahorita raza no me dejen solo acompáñenos y comparta la transmisión ahorita me conecto ya en YouTube y en Facebook sale vale no me dejen Gracias por ver el video.